Mañana tres minutos, continuamos con más aquí en Arriba Bogotá y le damos paso nuevamente a nuestro compañero Kevin Díaz para que nos entregue información detallada de lo que pasó en las últimas horas y la capital colombiana con lluvia durante toda la noche, algunos minutos y horas incluso de la madrugada usted recorriendo las calles de Bogotá, precaución, los huecos no se ven. Kevin, ¿qué se encontró? Aníbal, televidentes, lluvia totalmente en Bogotá desde horas de la tarde hasta prácticamente la madrugada y es que se inundaron vías principales como la avenida Carrera 68, avenida Ciudad de Cali, avenida Calle 26 y la avenida Boyacá allí varios conductores quedaron prácticamente atrapados y varados incluso algunas personas tuvieron que ayudarlos a empujar al producto de los charcos que se registraron afortunadamente ninguna persona perdió en seres, sin embargo lo que manifiestan algunos conductores es que deben reparar mejor las vías para que precisamente cuando llueve pues no ocurra este tipo de encharcamientos pero ¿qué fue lo que pasó? ¿qué dicen las personas aquí en este sector? aquí les contamos Durante toda la tarde, la noche y parte de la madrugada llovió en Bogotá e inundó las principales vías de la capital la avenida Carrera 68, la avenida 26 y la avenida Boyacá quedaron colapsadas e incluso algunos vehículos quedaron varados tras pasar por el agua reposada Se llegó y se va a echar con hondo, estaba inundado y pasé, se apagó y no quiero prender, saqué a un compañero y me hicieron Pero don Luis no fue el único que se quedó varado, otros carros les pasó lo mismo al ingresar al agua y por tal motivo les tocó llamar a la grúa para que se llevaran los carros ¿Habó más carros acá que se quedaron varados? Ya fueron dos, ya fueron dos, ya fue dado derecho Dicen los conductores que las vías están en mal estado porque no les hacen mantenimiento y por eso cada vez que llueve en la capital se inundan Por mal mantenimiento, el drenaje no alcanza al agua Completamente inundadas y terrible, terrible el tráfico, o sea terrible todo Muchas calles inundadas en Bogotá, imposible andar Es muy usual que las placas de los vehículos terminen en el piso por las graves inundaciones que se han registrado en la capital Varados, estrellados, accidentados, sí señor, sí De todas maneras el invierno causa muchos problemas así como esos De accidentes, de varados, en especial todo así La lluvia finalizó pasada las 11 de la noche y por fortuna en esta ocasión nadie perdió sus enseres Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias Somos Canal City TV